Y Mario de que quiere tirarlo O vale, que tiene el último Usa y sexto Pone el balón bien Hay que limpiarlo todo Y dejarlo limpiarlo Tiene el campeón Escuadra de Miguel Ángel Celebrando con sus compañeros Y en este caso La celebración de la victoria Es para la región de Murcia El mejor Es el mejor No sabía No sabía No sabía No sabía Gracias por ver el video.